Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa, para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? ¿Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo? Con estas palabras, declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nuestro Señor nos quiere dejar bien claro la conciencia del pecado. Decía el Papa San Pío X a inicio del siglo XX que el hombre perdió la noción del pecado. Nos encontramos en un mundo cada vez más relativista que pretende cambiar el concepto del bien y el mal, de virtud y de pecado. Todo puede ser tolerado menos Dios y sus mandamientos. El hecho que nuestro Señor Jesucristo comía con los pecadores no significaba complicidad de Dios con el pecado, y sí la búsqueda de Dios por los pecadores. Por tanto, no temamos en acudir al sacramento de la confesión, que es el sacramento de la alegría. Nos reconcilia con Dios y nos abre las puertas del cielo. De lo que debemos avergonzarnos es cuando pecamos y no cuando nos arrepentimos. El pecado es la herida, el arrepentimiento es la medicina. Roguemos a María, refugio de los pecadores, que nos conceda el propósito de confesarnos frecuentemente para estar en gracia con su Divino Hijo.